Un wedding, el pagó su wedding y fue que salió de la escuela, trabajó en la tienda de grocery allí, stocking, y luego el suegro trabajaba en la mina de Mardón, soy el papá de la Luz, y le dijo, Alfonso, te ando ocupando de machines, ¿quieres? Dijo, sí, y dijo, pues mañana voy, y luego lo que hicieron, que había muchos que querían machines, el position, y pusieron un gorro, un sombrero, ya sacaron el sombrero, un número, y era el nombre de él, wow, so ahí le dieron ese trabajo, pero lo querían mucho, ahora estaban nomás trabajando en el tool room, dando los tools a los trabajadores, tenían que firmar y, porque si no firmaban, o entregarlo, o se los cobraba, él duró muchos años ahí, sin pararlo, nada, no se cansó, ya me dan ansias que no me salen, pero él le encargaba a los fierros de la mina, para las trocas y todo, iba con el mayordomo a Tucson, para Arizona, y él hablaba y le salía más barato al mayordomo, pero lo tenían también. Él ha sido inteligente, y no tiene escuela, no fue a la high school, pero, ya gracias a Dios, me dice, a gusto mamá, saber que no tengo apurrame en la mañana para ir a trabajar, pero ella ha sido muy buena mujer, el chavo y buen donche y todo, ella lo he visto muy bien, y me trata muy bien a mí. Bien. Soy, ya gracias a Dios que estaba, pero ahora tiene, me lleva a mí, al doctor, lleva a, a la, a la nieta, al dentista, y lleva a los suegros, al doctor, y ya está en edad, ya tiene, ya tiene, el suegro tiene, suegro tiene, suegro tiene, y tiene, que le esperan a los australias, so he's real sick, y ya también, pero él, él atiende a la familia, no se le hace que necesidad, él no lleva, él me lleva a los hearing aids, al, donde tengo que andar yo, el doctor, y la Corrine, el Joshua, el Joshua, el Joshua me cura mis oídos, porque me, me callaron wax en esta vida, me costaban 5,000, no sabes, y el que era el hambre, no más eso, y, y, cuando fue tu mamá me llevó, y, y dijo, no le hace que a tanto le cueste, y dijo, ya, pero, el Joshua me echa la medicina en el oído, y, y, le dijeron que tenía que, como, el prostito que me lavara, y luego, que, pero él hierve el agua, porque sabe de nurse, el trabajo en el rest home, y, me lava, y luego me dice, sácate el agua, grandma, en una toalla y sale el agua, y luego, entonces, dijo, ahora, da la medicina, y me echa la medicina, y luego, le dijeron que, dice en el papel, que, 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 que me, tiene que sacar el agua, si no, la, el moisture me hace mal a mí, aquí, pues sí, con una sponge, le saca y me cura, y me cura los ojos, y, es muy bueno, sabe mucho de nursing, pero le faltan dos años de escuela, pero dice, grandma, it's a great responsibility, the nurse, y dije, pero you, you know that worked already, yeah, I know it, porque lo dejaban encargado, cuando la nurse no estaba, cuidaba 32 patients, y ahora cuida una, una no más, una mujer, ya, él hace comida, y va y duerme en su casa día, tiene casa, tiene un bathroom para allá, y su bedroom, y él tiene otro, su bedroom, so, él duerme allá, el, 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 Saturday, si, el Saturday, se va y duerme allá, y otro día, todo el día, se da Sunday, y corta el zacate, y le lite a la casa, y le da comida allá, está muy contento, dijo, aquí, siquiera cuido uno, pero ya cuidaba 32, en el hospital. Wow, that's a lot of people. A lot of people. Hay mucha gente allá en Greene County, old age, ya. Pero está muy contento, y la corin está limpiando casas. And, you still drive? Yo, no más allá, al, al, era banco, era banco, y ahora es clinic, el doctor, ahí va el doctor, decirle, va para Bayer, ahí voy, y no más allá, arreo. Le digo, yo no quiero, quiero ir a hacer un accidente, que me maten, o matar a alguien. Uy, que yo me muero, nada por eso. No, él me lleva a la, a la, me lleva a los servicios, me lleva a la church, me lleva a comer después que salimos de church, y no, ya, ah, cuando me toca ya los doctores, él me, ya, como te digo, está, está ocupado mucho. Gris mucho trabajo que tiene que hacer en la casa.